Imagina así de Pan le dice a su compu prepárate chiquita vamos a rankear con todo y pinche compu el ventilador No importa que tipo de partida si es de LOL te pide los mismos recursos Así es No se porque me llaman, le llaman que me llaman Posiblemente tengan una flora bien feriada así que sorry Ok Ve el puto último Mandé Esto entonces no eras el Kungla Pan y Puba ya está allá arriba Si le hubieras dicho tenias que hacerlo en la carga de partida De preferencia en la Champ Select para que el Warwick supiera por lo menos Que si vamos a hacer alguna pendejada Quieres que atacar con el Warwick que ocurre aquí No me espanto No me espanto Está en su stream Está en el de ayer y el de hoy Lo hizo entre los dos días Se han generado subtítulos No, la mamada fue el de hoy Vio a Rammus No se donde ponerlo, lo dejó como en duda por el cambio que le van a hacer Y un wey le puso Cabrón ponlo en tier Ok Dijo bueno No, está ok Ok Perro deja de volar este pinche Hugo Estuvo muy bueno eso Pinche Z Iniciaron abajo, pero está acá arriba Se fondo Encantado La desventaja es que tengo más sustención en kai La ventaja es que ella tiene mucho más daño que iba Un ball No Carma Puerca ¿Va te has ocupado? ¿Seguro pek? Dejese a venir puerca, déjese a venir No es cierto, no se venga Se venga, pinche fiora puerca desgraciada No te odio Ay yo Sokka, me gusta Sokka ¿Te jaló o tú te fuiste hasta allá? Mira, vente con él Bloqueó muy bien el daño, eh Y de hecho, si acabó acá arriba Los inició abajo del jungle y va a acabar acá arriba El canon es tuyo Si Nada más le está dando una botiga a la caída Vamos a poner villano acá Ahí está Hola hola, ¿qué hacen? Pues estamos jugando normals Ya me la pongo Tengo que reconocer que me columpié queriendo ir este... Primero con... Aprender a jugar asesinos Dije, pues mejor juguemos este... Primero brosiers Peleadores ¿Qué le queremos? Vamos a hacernos esto Estudiarlo No tenemos ninguna wave que farmear allá Más bien Más bien no tenemos nada que hacer allá Que se ven entre Ah, pocho, ¿qué tal? Ya que estamos por aquí No funciona Dicho Pero... Por acá Eh... Vamos a ver por aquí Este, güey No hay allá arriba No hay allá arriba Me matamos bien Está ahí muerta, eh Dichoche, ¿cómo has estado? ¿Qué cuentas? Yo gasté mi flash ahí, güey Me hubiera llevado la kill Pero bueno, está bien, está bien ¡Vamos a ver! 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 ¿Si le alcanzas Warwick? ¡Si le alcanzas! ¡Si le alcanzas! ¡Muerda el culo! Ahí está Para la otra si quieren ¿Cuánto falta para terminar las misiones? Para sacar cofre Ni idea Si quieres en el siguiente entras Y ya sacamos misiones entre todos ¿Choche? Si choche Mira les saco una wey todavía yo a la caiza Y eso que me fui a rotar hasta medio Pues y nos fuimos a dar el paleolímpico Así es, lo que acaba de decir pues Nos fuimos a dar una ruta turística por el río Pues pusimos visión, hicimos el cangrejo Tuvimos doble crap, se quedó muy atrás el boli Para mi vale la pena Pasamos las exuberantes Pazos del dragón Y saludamos a una Tipa frea y un malco en medio A la verga Beto, dice choche ¿Qué? ¿Que está jugando a de carry? ¿Lo afiliaron? ¿Qué puso comodín? Mejor dicho Yo lo pongo, yo lo pongo, yo lo pongo Beto, la verdad Tú tienes más posibilidad de estarte moviendo hacia el río Uno, dos, tres, cuatro Ahí está Esta no es un celete Son cuatro pichas más Nos van a la carne Ahora que podemos iniciar si se acerca por el canon cualquiera de los dos eh Cualquiera que se acerque por el canon Pan, ven acá Ven acá Van a venir por el canon No van a venir por el canon De hecho ya había tenido paro de acción Aquí está el boli de hecho ¿Cómo iba a ser? ¿Cómo iba a ser? Me mató el bodyblock El boli se quedó ahí campeando Te dije que pusieras visión aquí güey Aquí, aquí, aquí Ya cabrones, no se peleen Es que, no Pan puso un guarda acá arriba Luego El boli Vio pasar a Pan Y se quedó esperando en el bush Y si tú sabes que estaba ahí ¿Por qué te acercaste al rosto? ¿O qué pasó ahí? Yo no entendí Estaba ahí Porque no era garantizado que estuviera ahí Podía estar ahí o estar en el varón El dragón Me moví hacia Pan Por si encontraba el boli No, pero tampoco Te pongas a gritar así cabrón Pero me mataron Que te muevas con él Bueno, ya no importa ¿De quién fue la kill del Boli? Boli La jugó muy bien Ella aún tenía el cargado de conquistador Yo no Mi W todavía tiene mucho cooldown Yo ahí trolleé Ahí está No, ese dragón está ahí No, eso es lo que me mataron Está ahí Me compré ni un solo ping Soy retró y yo acabo de gastar mi TP si no me iban a tener muchas pelotas y Fiora creo que no tiene su TP, esto es malo van a ser contra quien es bueno la neta no se, contra tankers realmente o principalmente yo diría no mame ah ya tiene R, tuvimos el dragón pero en su calla TP de Fiora, ok dije que si lo tenia y yo no lo tenia quien me mato? Fiora Fiora verga se va a hacer arco escudo le estan haciendo arco escudo a Fiora ahorita por lo mismo de que nerfearon el bebedor se va a hacer arco escudo y que lleva el tank mira que el objetivo de esta coja ok osea que? contra quien es bueno? Zed es bueno contra tankers realmente no? Zed? si Zed tio contra tanques y brusos. Pero algunos brusos no. Por ejemplo, Darius no mames. Contra Darius no puede. Darius al principio no. Ardey ya verán. Aún así no sé. Aún lo dudo bastante. Yo digo en serio. Aún lo dudo demasiado. Yo he visto cómo le sacan la mierda. Se baquearon, pan. Se baquearon. Me cuesta avisar. Darius tiene un punto. Ahora si me preguntas que es bueno contra Zed un Orn. Al menos bajo mi perspectiva. O no es válida por el hecho de que juega un chingo Orn, Beto. ¿Cómo, cómo? Dije, si me preguntas quién es bueno contra Zed, yo digo que solo. A pesar de ser un tanque. Pero creo que mi perspectiva no es muy válida por el hecho de que me hino esa madre. ¿Qué me pingueas imbécil? Tenía visión. La mata, pan. Flash. Básico. No, no puedo darle. Se va a esconder la pincha torre. A Zed le nerfearon bastante el daño de la W. Ah, es que ya trae botas. Calzaba mágico y tú no traes botas. Por eso no la pudiste alcanzar. No, no se cree. Si, le he tirado más. No, no, no le tomo un 90€. Ya no, no le tomo una pelota. No, si le tomo una pelota. No, no, no. No es un 90€. No, no sé. No, no, no. No, no es que ni nada. No. Mais tu enemas. Mátala si puedes Mátala Para que te quedas por primera Bien Nos hicimos el 3 contra 2 a huevito El Yasuo no esta ok Esta solo el Pyke eh, esta solito ¿Y quieres voy a traer un puto Pyke? Ok no, yo digo esta completamente solo Pero bueno, ya no tiene buen play A ver lo que molesta Que va otro campeón va El Pyke, ok Para que se pueda la Kaita va Ok, ya se hacerse las Tavis esta partida si es de Tavis A ver, a la verdad que si Yasuo es un papel Pero tiene, pero si tiene daño de A ver como fue A ver si Yasuo es un papel Pero si tiene daño la tanque El Warwick Planteame lo que me escribiste Me estoy quedando quieto para que me jale Voy de abajo Esta madre que divertido Voy de casa Ahí si me perdí de lo que me hablas choche Voy de casa Es que aparte Warwick Mira Warwick viene a P Viene con diente de Nashor No esta aguantando nada por eso Creo que eso es lo que te preguntabas De hecho se equivoco Se puede jugar con esa Perfectamente Aquí por favor No veo a Fioga Tanto 3 Uy Es que me arrastro aquí Este tanque el Warwick Ah no, no, viene con diente de Nashor La E de Warwick La E de Warwick lo tanquea demasiado Ay el Warwick Por seguir el gang Pues que yo no se para que se Se puede agredir Ya no vas a que nos diga Yo también Yo no se para que nos diga No aguanto mucho Warwick No aguanto mucho Warwick Por su curación que ya tiene De por si Y la E lo tanquea bastante Aunque usted Aunque tú no lo crees Aguanto mucho Consuel Ay perdimos línea nada más Por ese gang De hecho Dragón Ya que te tiraste línea Puedes rotar Gan en prioridad de medio Bajen a Dragón Pinque hace el humo por favor Yo tengo que ir a defender la torre Paz tu vea el dragón Echa su humo Si bueno Pues de todas van a estar De este lado Pichadra ¿Que quieres caer? Kwachte Kwachte Ya tiene que matar crack Duche Elisandre Si es que es que hay una No se que es luna No se porque es Warwick Por que es Warwick No se pasa el dragón Por que es Warwick Olvídalo Easy, perro Ayuda 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 Hamele espalda Gracias Gracias. Y fallo el R-Pike. El dragón esta ahí semi-free, el Jawsuo esta bien de boca, eh. De hecho me tengo que maquiar regreso con TP. Ahí guarden, ti guarden el dragón, eh. Si, yo lo puse. Ah, bueno. Ahí está. Creí que me había llevado dos. ¿Cuándo cayó la triple? No sé, wey. Ah, porque tiré la W y le bajé el 75% de vida a la Kai'Sa. No sé, pero muchas gracias. ¿Qué? Me está diciendo Blitz que le arme Tabis. Y ahorita en esta composición me caen perfectas. Sacaste la triple porque Kai'Sa se tragó todo mi daño verdadero con todo el escudo. Pero carga el máximo de daño. Ya. Creo que también le paré una Q con la mía, pero... Si, no, la Kai'Sa hizo muy poco daño en esa pelea. La Rizana ya se quedó ahí empujando a Gold, vamos a medio. Y como vi que venías para acá decidí no hacerlo. O sea, quedarme ahí en medio. Muchas gracias. Muchas gracias. Algo de... Algo de. Algo de. Algo de. Bien, esto es el heraldo La botlane se quedó botlane Yo voy a empujar el tope y me vaqueo Ya tengo mi mítico envase y más madres Rompese Warpan Zed tiene muchísimo daño, eso sí no te lo voy a negar El Pyke no lo veo, no veo Pyke Las carencias de Zed no tiene movilidad Pero nada más es tipo Udir, velocidad de movimiento aumentada Y no solo eso, también la otra carencia que tiene Zed El TLC6 ya no hace nada Se tiene que meter a huevo a melee Ahora está de arriba, Bolivira está en su mano No necesito vaquear, bueno me podría cambiar el trinket y el puñal Yo no tengo 5 horas, necesito vaquear, eh No puedo otra cosa El heraldo del medio está muy bueno de hecho Si, de hecho ahí voy Vale, por aquí está Fioza también, eh El heraldo del David ¿Dónde está tu perra? Eh, no puede ni evitar el cabezazo Se cae la torre con la vida que tiene Y en la calle están de No, yo gané bot Me voy a quedar en bot Porque bot no puede perder Entonces Bah El heraldo está todo hablando No mames Pelearon sin mí Pelearon sin mí Pelearon sin mí Ya subo, no tiene ulti De hecho si yo tengo que ir por allá Con el heraldo podríamos tirarle 2 también Si pero nos tiran todo el topo Ok Se cae el bot también Ok Torres por 1 estuvo defensa Pues, maté a Bolivir, güey. No tengo sedes. Espérame. Ah, bueno. Sí, de hecho es lo óptimo, es lo óptimo. Sí, sí, es lo óptimo. Yo solo me estoy quejando porque ya no iba a... Ay, no le voy a poder, no le voy a poder patriarcalizar. No le voy a poder... No digas eso, por favor. Ok. Cierto. Cierto. Directo. Lizandra lleva al yambe, güey. Yo ahí trolleé. Ok, tarjearreaste. Ni le diste sacó un perro bueno, güey. Güey, porque le detectó que estaba el Grompo cerca. Por eso la sacó la... O sea, yo le tiré la cua hacia Pyke. Y detectó que estaba el Grompo cerca y se tiró el espadazo melee. Campeón mal hecho, no le diste. Ah, sí, cae. Samira es un campeón bien mal hecho. Voy por el cangrejo porque tengo colector con... Ah, panteón con R, sí. ¿Qué te quita el cangrejo, güey? Tres. Por favor, un stuncito. Ahí voy. Gracias. Ya no le pego, ya no le pego. Sale el dragón en 10 segundos. No me da tiempo de vaciar. Estoy fuera de tempo. Tiene que haber vaciado. Tengo 2 mil de oro en la bolsa. Aquí está, güey. Tengo un collector y un ping guard, así que no me sale tan mal. Yo tengo mi baratija azul en 10 segundos. Sí, güey, pero ya se vio el dragón. Eso sí, eh. Bolly está en medio. Bolly es muerto. Aún así puedo sacar a Bolly. Va para allá, Bolly, eh. Si viene, lo saco. Vamos. Maldito costalazo. Ese Yasuo va a necesitar silla de ruedas. Le cayó la trail. Le cayó la trail, cabrón. De hecho, no me sirve esto. Necesito más la raga. Esto. Voy a ganarme un guardi y llego con TP. Bueno, ya está. Pensé que lo saben haciendo. No. Tengo con Lector. Tengo ya el Kaisel Lector. La Fiora va a pedir a dana. ¡A la mierda! ¡Ay! ¡Sí, salió! ¡Saque doble! ¿Era así? ¡No puedo ver su placer! Le tengo que pegar a melee al tipo este y a melee para hacerle más daño, ¿cierto? Fue una mala decisión Que salió bien Chicos no hagan eso Me voy a bot TP de Fiora Ven Fiora vamos a pelear ¿No? ¿Tú crees? Muy medio Ah, tiene GA, ahorita Te dije que te da No escuché Le like Ok, está muertalizando No se flash ahora, pero bueno ¿Quién flashó? ¿Tú? ¿Yo? Tira a medio la Fiora Pan, vete a medio con ellos No, no, déjame split pushar Quiero mi fragmento de maestría con Z, cabrón Ya, para sacarlo al 6 Rompelo, boli, eso ¿Qué rompió, güey? Mi guarde, azul Cancel usó su Q en mi guarde Si Usa el item que compraste Se me olvida usarlo, no estoy acostumbrado a usar el rompeavances Nada más Nada más tenés que dejar que el que checa... Que el que checa... Que el que checa era un este... Quedado Eh, la jugué mal Ya se rindieron Es la mía, la mía contra las 50 mil tuyas Tenía una crítica y, derrú ¡Gracias!